Lente Regional, noticias y opinión. Presidente, bienvenido a Lente Regional y bueno, hablemos de esa participación de su club en este torneo nacional e internacional. Sí, Jefferson, buenos días. El club a las ruedas viene haciendo un trabajo con los niños de nuestra capital en la modalidad de patinaje. Este fin de semana estuvimos con 31 niños de nuestra capital en el torneo nacional Davalos Club, donde dejamos en alto el nombre de la capital y el del departamento. Bueno, profe, hablemos de esa participación de esos 31 niños. ¿Cómo fue esa participación de los niveles en los que participaron estos niños? Claro que sí, Jefferson. Los niños participan en categorías desde los 5 años hasta los 14 años y más, modalidades y pruebas que se vienen desarrollando y que se preparan los niños día a día para las competencias, como pruebas de 400, 200 metros, pruebas de fondo de 5, de 8, 10. Entonces, los niños en estos momentos han dejado en alto el nombre de nuestro departamento en este evento nacional. También es importante hablar de la medallería. ¿Cuántas medallas obtuvieron estos niños? Claro que sí, se trajeron 44 medallas, las cuales están representadas en 14 de oro, 17 de plata y 13 de bronce. Los niños muy contentos, los padres de familia muy contentos del trabajo realizado y el desempeño que tuvimos en este festival nacional. Finalmente, presidente, ¿qué significa para el club y para Florencia y el departamento haber participado en este torneo? Pues para el club y para nosotros, para Florencia, pues es un logro, un logro más y que hay que seguir trabajando, hay que seguir trabajando por la niñez, apostarle a la niñez para que hagan actividad, practiquen deporte y se alejen de los vicios, de actividades como hoy en día las redes sociales, el internet que ellos mantienen, pues de pronto hoy en día muy conectados con eso y lo importante es que ellos sigan haciendo actividad física, se preocupen por su salud y que esto los motive a seguir conquistando más metas en la modalidad del deporte del patinaje. Finalmente, ¿hubo apoyo por parte de las entidades en la región para la participación de estos niños? Claro que sí, tenemos que agradecerle a la alcaldía municipal que nos apoyó, también al terminal de transporte que estuvieron ahí con un apoyo significativo para el tema del transporte de esta delegación que nos fue a representar allá en Ibagué, Tolima, en este festival nacional dado a los clubes. Bueno, pues muchas gracias al presidente del club a las ruedas, Julio César Marín, quien pues entrega esta importante información acerca de la representación que hizo el club a las ruedas en el municipio de Ibagué, en el departamento de Tolima. La información que tenemos hasta el momento con la cámara de Jorge Oviedo Sánchez, un informe de Jefferson Montaña para Lente Regional, Noticias y Opinión. Academia Iberoamericana de Idiomas, 20 años de experiencia. Estudia inglés o francés. Mejoramos nuestras instalaciones. Ven a AIDI y abre las puertas al mundo. Calle 15, número 1466, Centro.